Padres, espero que estén bien. En este video les voy a enseñar cómo unirse a la clase de Google Classroom. Ustedes pueden usar este proceso para todas las otras clases también. Primero, tienen que ir a Clever.com. Debesse verse así. Colocado en esta esquina aquí, seleccionan Login as a Student. Te llevará a esta página. Aquí en este lugar, dice Type School Name Here. Tienen que buscar nuestra escuela. No pueden escribir The Crossroads School. Si ponen eso, no lo van a encontrar. Tienen que poner Baltimore Crossroads. Entonces, escojan The Crossroads School, Baltimore City, Public School District, Maryland. Después, seleccionan esta opción, Login with Active Directory. Cuando escojan esta opción, te llevará a esta página. The Login. Y aquí pondrás tu username y tu password de la escuela. Tu username es tu número de estudiante. Yo voy a usar el número de otro estudiante aquí. Arroba bcpss.oroga. Tu password es mayúscula c, mayúscula s, minúscula s, t, u, d, e, n, t, uno, nueve. Y después, seleccionan Sign In. Ahora te llevará a Homepage de Clever. Y se ve así. Aquí encontrarás tus aplicaciones. Busquen Google Classroom. Se ve así. Y seleccionan aquí. Te llevará a Google Classroom. Son estudiantes. Y aquí. Verán la invitación de unirse a la clase. Seleccionan aquí. Join. Y ahora ya están inscritos en Google Classroom. Pero, si tu maestra no te ha enviado una invitación, como quiera, puedes unirte. Si este es el caso, seleccionan aquí. Join Class. Presionan el símbolo de suma aquí. Entonces, ponga su código de la clase. Por ejemplo. Y ya están inscritos en tu clase. 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 Y ya están inscritos en tu clase.